Bueno, ya que vamos a estar hablando un poquito, ustedes y yo, voy a pedirles, voy a recordarles primero que todo, que recuerden una vez que yo les dije a ustedes que me pusieran el reto que ustedes quisieran, mucha gente me comentaron cosas que querían relacionadas con Selena y pues la gran mayoría ganó pidiendo que por favor que conozcas a Cris y creo que les cumplí ese reto de la mejor manera, fue televisado, todo el mundo lo vio y entonces ahora les estoy pidiendo que me dejen sus comentarios de qué quisieran que yo hiciera relacionado con Selena, qué lugares les gustaría que yo visitara relacionado con Selena para demostrarle a esas personas que en la actualidad aún no han podido ir a Corpus Christi o han podido estar cerca de cosas de Selena, sueños que todo fan quisiera cumplir, voy a estar leyendo en los comentarios y el comentario que más like tenga pues es el próximo reto que voy a cumplirles, entonces los estaré leyendo y ya saben, ayúdenme y para juntos disfrutar de esa aventura. Besitos para todos.